¿Qué es la Facultad de Ciencias Biomédicas? Quiero darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Biomédicas con sus cuatro carreras, Medicina, Enfermería, Psicología y Nutrición. Yo soy Ángel Centeno, soy el Vicedecano de la Facultad y el Director de la Carrera de Medicina. Empieza en este momento de la vida una etapa de gran entusiasmo. Es una etapa de desafíos, es una etapa de dificultades, pero al mismo tiempo es una etapa de grandes satisfacciones, de muchas oportunidades para disfrutar del aprendizaje. Estamos iniciando carreras que le van a cambiar la vida a muchas personas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Estambulén, soy Directora de la Carrera de Nutrición y le queremos dar la bienvenida a la Facultad de Ciencias Biomédicas y a la Universidad Austral. Queremos decirle que todos los directores de las carreras y los comités de las carreras vamos a estar a disposición durante todo el año para cualquier situación que pueda ocurrir, tanto personal como a nivel de estudios, a lo largo de esta cursada y de todos los demás años. Así que pueden acercarse a nosotros cuando ustedes necesiten, que la idea es conversar y ver cómo podemos ayudarlos en toda la situación que ustedes nos presenten. Aprovechen esta nueva etapa en la que están empezando, aprovechen del campus, aprovechen de la universidad y éxitos. Hola a todos, mi nombre es María Adela Bertela y soy la Directora de Psicología. Les doy la bienvenida a nuestros futuros psicólogos y a nuestros futuros enfermeros, nutricionistas y médicos. Hoy es el primer día de la vida universitaria que inician y quisiera transmitirles y deseo que esto realmente sea una etapa muy importante en la vida de ustedes, una etapa que valga la pena haber pasado. En este sentido, los aliento en el esfuerzo, en el trabajo, en el compromiso, que es una fórmula que no falla nunca, y también los aliento en el compartir, en el estar con otros y en el disfrutar todo lo que la universidad y el campus ofrece. Hola, mi nombre es Dolores Latugash, soy la Directora de la Carrera de Licenciatura en Enfermería. Quería darles la bienvenida a nuestra Facultad y sugerirles que aprovechen todo lo que tenemos para ofrecerles para su formación personal y profesional. Nosotros, desde la Facultad, nos comprometemos a darles las herramientas y los conocimientos necesarios para que cada uno de ustedes se transforme en un profesional competente y sea capaz de brindar una atención de calidad. Les deseo un muy buen comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!